Muchas gracias por el contacto, nos encontramos exactamente en el estado de Monagas porque en la ciudad de Maturín los periodistas se han reunido, y bueno me incluyo para poder defender lo que es el derecho a la información aquí el mirado se encuentra el presidente del CNP, Monagas de Tamacuro que él va a dar unas declaraciones Bueno, muy buenas tardes Héctor, muchísimas gracias a ti por esta cobertura Bueno, vamos a comentarte que estamos aquí pues los colegas, trabajadores de los medios impresos trabajadores de los medios de comunicación del estado de Monagas preocupados por la situación que se vive en torno a la censura, autocensura y también a la falta de papel periódico que ha afectado a los diarios de la región en el estado de Monagas Actualmente pues 70% de lo que es el número de ejemplares se han tenido que reducir los medios en el estado de Monagas por la situación del papel así como un 45% del número de páginas que salen a diario en los medios de comunicación impresos ¿Eso ha limitado el trabajo? Ciertamente ha limitado el trabajo de los trabajadores de los medios de comunicación en los medios impresos han tenido que suprimir algunos suplementos, algunos trabajos especiales precisamente por esta limitación del papel periódico algo que al final a quien afecta es al lector, a la población en general que debe ser senado, ese derecho a la información y al libre ejercicio Hay dos casos acá, un periódico en del Tamacuro que es la zona donde están ustedes también en Maturín, el Sol de Maturín, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Notidiario y el Sol de Maturín vuelven otra vez a la palestra a sacar sus ediciones impresas pues ya tienen papel a través del bloque de prensa venezolano pues consiguieron papel pero el tema no es que consigan papel, el tema es que ese papel que está llegando a los medios es insuficiente para poder llegar a la normalidad, para que podamos retomar la normalidad con un medio impreso con 70 páginas, con 60 páginas cuando un medio lo que está sacando ahorita son 40 páginas, cuando estamos limitando pues ese acceso a la información temas que están contraviniendo lo que es los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 57 y 58 de nuestra Constitución Nacional Héctor, hay otro tema que nos preocupa que es el tema de la censura, de la autocensura que se han impuesto los medios por temor a represalias del gobierno nacional muchos de los colegas pues se quejan de que muchas de las informaciones que llevan a sus medios impresos pues no son reportadas en los medios donde trabajan nosotros tenemos una obligación como periodistas, tal como dice nuestro código de ética de llevar la información de manera equilibrada y de pues reflejar esa realidad que estamos viviendo en el país, así que bueno, si no es a través de los medios en donde estamos trabajando, los combino a que hagan uso de las redes sociales de manera responsable, verdad, de que se haga uso de estos medios para hacer valer ese derecho que tenemos como comunicadores y el deber que tenemos de dar a conocer lo que está sucediendo en todo el país Es parte de la información que tenemos en este momento del Estado de Monagas y con ella retornamos